Y no solamente en Guerrero, donde también se va a reforzar la vigilancia es en Jalisco. Esto tras los enfrentamientos y bloqueos que desataron el pánico este martes en la región de Los Altos. Kevin Esqueda, tú nos tienes toda la información de qué está pasando por allá, cuál es la situación, cuéntanos, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, los saludo desde Guadalajara, Jalisco. Y es que esta mañana, después de los enfrentamientos que ocurrieron la tarde de ayer en la comunidad de San José de las Flores, en Zapotlanejo, Jalisco, hubo una reunión. Así lo dio a conocer a través de un tuit el mandatario estatal Enrique Alfaro. Y es que él informó que se reunió con más funcionarios en materia de seguridad, con los cuales llegaron al acuerdo de una, reforzar la seguridad en esta zona, en esta comunidad de San José de las Flores, donde ocurrieron estos enfrentamientos. Y también mantener y reforzar los operativos que ahí se han estado realizando en los últimos meses. Es comentarles que, de acuerdo a lo que nos informan, el saldo de esto fue el aseguramiento de varios vehículos, drogas y como equipo táctico. Sin embargo, los causantes de dicho enfrentamiento lograron escapar. Hay que recordar que esto ocurrió entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional y que provocó también una serie de bloqueos. Por supuesto, seguiremos atentos a las investigaciones. De acuerdo al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, esta zona y sobre todo el punto de Zapotlanejo, que es uno de los más turísticos, ya se encuentra tranquilo, se encuentra en total tranquilidad para los que desean visitarlo, ya que es una zona bastante turística, sobre todo para la compra de ropa, además de otros insumos. El reporte que les tenemos desde Jalisco. Buenas tardes. Gracias, mi querido Kevin. Les queda con toda la información y con todos los detalles de esta situación.